En Chiapas, 6 de cada 10 personas de 18 años y más no realiza actividad física, vive una vida sedentaria. En lugar de caminar, subir al elevador, en lugar de subir a escaleras o algo, preferimos utilizar el vehículo, el coche, entonces realmente no estamos quemando energía. Y Neji revela que la población de 18 años y más que vive en áreas urbanas, el 42.1% de su tiempo libre practica algún deporte o ejercicio físico, mientras que el 57.9% dijo que no realiza ninguna actividad. Esto convierte al ácido chiapanecos en una población sedentaria que causa afectaciones a la salud, pues en la entidad, 25.6% padece obesidad. El aumento de esos factores de riesgo nos van a llevar a enfermedades crónico-degenerativas, desde lo que viene siendo la diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, problemas psicosociales. Activarse físicamente no debe ser tan complejo. Si se adquiere el hábito desde pequeños, será más fácil y podría contribuir a mejorar la salud de todas y todos. Como van creciendo, ellos se van haciendo el hábito del ejercicio y así podemos evitar principalmente muchas enfermedades. Ahorita los niños están de vacaciones y normalmente se paran tarde, están viendo la tele todo el día, en el celular. En estas vacaciones de verano, padres y madres optan por llevar a sus pequeños a realizar diversas actividades, fuera del estrés de sus escuelas, pero también del encierro en sus hogares. El curso de verano, no sé, lo relaciono yo con diversión, distracción, nuevos amigos, motivar a nuestros hijos a que desarrollen alguna actividad física o algún tipo de entretenimiento fuera de casa. Aún hay tiempo para que menores se incorporen a diversas actividades, instituciones deportivas y centros culturales o particulares ofrecen un sinfín de actividades para estas vacaciones. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.